Si solamente escribo, pienso que cada beso es un amigo más en la batalla Y me gusta escribir sobre los tiempos, sobre la necesidad de la palabra Lo escribo por ejemplo Fue lo mío que estás en mi cuerpo En la ruta, en la huella, en el pan Pueblo mío, reparte los peces En la mesa donde han de llegar Pueblo mío, recibe mis versos En tus brazos donde anidarán Pueblo mío, tu razón es vida Que de nuevo empieza a caminar No busco los caminos para el árbol Pueblo mío, el hueco necesario al edificio 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 Pueblo mío, el hueco necesario al edificio